Yo le pregunto a una persona que lo conoce bien si el pastor era un pastor que predicaba santidad externa y me contesta que sí predicaba en contra de la pantalla, de la pintura y de todas esas porquerías que las mujeres se ponen y que yo también predico en contra de eso y que no voy a dejar de predicar yo lo que estoy haciendo es poniendo las cosas en el orden correcto de cómo es que son las cosas nosotros tenemos un montón de gente hipócrita que se creen que porque están limpios por fuera somos los más grandes en la tierra y sin embargo tienen un montón de pobredumbre por dentro ¿sabe usted por qué? porque nadie les habló o tal vez nadie les enseñó que antes de limpiarse por fuera se quitaran toda la porquería que llevaban por dentro la Biblia llama a los hombres a dar frutos dignos de arrepentimiento y cuando una persona se arrepiente la limpieza empieza adentro y de adentro se va sacando para afuera ¿sabe usted por qué? porque ¿dónde es que está la mondana la vida escondida? adentro cuando usted ve una persona que está practicando todas esas cosas ¿dónde es que tiene la maldad? adentro y otros no la están practicando pero también la tienen adentro y por eso que usted ve que a veces hay pastores de sana doctrina que se mueren o para no ponerlo tan violento ¿verdad? se cambian de iglesia van para otro pastorado o entregan la iglesia que tenían porque Dios los llamó a hacer otra cosa ¿eh? y viene otro a una iglesia donde por 20 años tuvieron un pastor de santidad predicándole que no podían vestir de tal forma o de cual manera y entonces después que ese pastor estuvo 20 años predicando ese mensaje vino otro pastor en su lugar se paró en el altar y le dice a la iglesia yo sé que el pastor que ustedes tenían antes le decía a ustedes que esto era malo esto era malo esto era malo esto era malo pero yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy igual para mí no hay nada de malo en que las mujeres usen pantalones para mí no hay nada de malo en que la mujer se saque de las cejas para mí no hay nada de malo en que las mujeres se pinten lo dice hoy y al otro día cuando se vuelven a reunir la iglesia está transformada la gente no se conoce ni los unos a los otros adiós ¿quién tú eres? ¿tú eres nuevo aquí? no yo soy fulana pero ¿y tú quién eres? ay pues mira de la misma forma que tú no me conoces a mí yo no me conozco a ti así de mucho cambiamos de un día para otro oh qué lindo y 20 años escuchando santidad y 20 años supuestamente viviéndola eso es santidad ¿estaban esa gente de verdad en santidad? ¿usted cree que una persona que de verdad viva en santidad de una forma convincente y porque ha sido transformado por el Espíritu Santo va a cambiar de un día para otro porque se le paró un sinvergüenza en el altar y le dijo yo tengo una revelación diferente a la que tenía fulano un ángel del cielo bajó y me reveló una nueva una nueva visión una nueva enseñanza y esto no es malo y esto no es malo y esto no es malo el que ha cambiado porque fue Cristo el que lo cambió pueden bajar 20 mil ángeles y no hay quien lo cambie alabado sea el Señor para siempre porque su experiencia fue genuina porque tuvo una experiencia de salvación ¿ah? usted sabe el montón de gente que se llena la boca hablando de la sana doctrina y mandando para el infierno los que no son iguales que ellos y si saben que hay una pelea de de Tito Trinidad con con el que sea allá se meten a la sala de la casa a ver el boceo eso es santidad eso no es santidad eso usted sabe el montón de mujeres pentecostales que se ven bien santitas por fuera y sin embargo andan todos los días sentadas frente al televisor de la casa viendo novelas novelas de adulterio y de fornicación ¿acaso es de santidad estar sentaditos viendo esas novelas de adulterio que preparan a esa gente eso es santidad o no es santidad vamos aquí había gente que me querían escuchar hablar de santidad ¿verdad? pues ya me están escuchando estoy hablando de santidad no la querían oír pero no escucho los gritos ¿ah? porque porque se esconden las malas cosas por dentro ¿no? ¿no?